Muy buenas a todos, hoy nos venimos con una novedad de Autonauts Vamos a ver de que va este jueguecillo Ya que parece que somos una gran campiña de robot Y vamos a automatizar todo para poder fabricar... Bueno, 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 bueno El caso es que vamos para allá, somos Autonautas Y nos vamos a un mundillo en el que, bueno, pues tenemos campaña, cantidad de... Vamos a llamarlos Mickenautas Y bueno, pues tenemos un montón de recursos, ¿no? Cultivo de algodón, cultivo, bla, 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 bla Y lo que sea, total, no he jugado nunca, así que vamos a darle Bueno, el caso es que es un juego de gestión Y últimamente estoy subiendo a uno que otro en el canal Aproximándose al planeta Cada 10 minutos el progreso del juego se grabará automáticamente No lo he leído, pero me imagino que lo que ponía era eso Planeta 0, 28, bla, 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 bla Te doy la bienvenida, soy Otto Cero Y estoy aquí para ayudarte con tu vida como Autonauta Sí, señor, vamos a dominar el mundo Explorar, recoger recursos, fabricar estructuras, herramientas y máquinas Automatiza sistemas, establece industrias, investiga con Oliza ¿Con Oliza? ¡Con Oliza! Bueno, nos movemos con W, A, S, D Ojo, la cámara se mueve, pero muy, muy, mucho, ¿eh? Muy, muy, mucho ¡Woo! Venga, vale Si te pierdes, me pierdo ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! Pulsar a X y volvemos ¡Way! Los planetas nuevos hay que explorarlos Haz que si quieren un destino... Vale, pues a ver Vale, o sea, las zonas negras hay que investigarlas ¡Perfecto! ¡Venga, vamos! ¿Y cómo corre? Tiki, 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 tiki Vale, ahora lo básico Muy bien Busca una piedra y hay aquí izquierda los objetos para recogerlos Si haces clic derecho en el suelo Sueltas todos los objetos que lleves en las manos Muy bien, buscamos una Ah, aquí hay piedras, ven, 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 chiquitín Aquí hay piedras Cogemos una piedra, ¿y dónde quieres que lo suelte? Ah, llevo una piedra Tenemos una piedra, y ahora tengo que soltarla Vale, 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 o sea que hacemos clic aquí Y la cogemos, ¿y dónde quieres que lo suelte? La soltamos, la soltamos He cogido una piedra Mira, coge la piedra, coge la piedra Coge la piedra, suelta la piedra, suelta la piedra Ya está Tragando Vale, correcto Dice, coge una piedra, ya hemos cogido la piedra La había empanado un poquito, perdonad Y he hecho un pequeño corte, no pasa nada Cosas así Y dice que si se ponen cortones blancos, que puedes utilizarlo Así que con una piedra, cortamos un árbol Así somos nosotros Nada de afilarlas ni nada Con una piedra cortaremos el mundo Ahora mismo no necesitamos esa piedra Así que hay que ir derecho y suéltalo en el suelo Ojo, bien, ya lo has pillado Perfecto Conforme tu tecnología avanza Desbloquearás planos para construir estructuras, máquinas y mucho más Aquí en el icono pulsa E para proceder Vale, a ver, a ver, a ver Pulsamos aquí Le damos aquí Vamos a hacer una mesa, vale Una mesita donde vamos a empezar Vamos a ponerla aquí en medio Porque como no sé lo que vamos a tener que hacer Pues ahí se queda Vale Y cerramos Vale Reúne las piezas necesarias para construir el banco de trabajo rudimentario Hace... Vale Necesito dos troncos y dos palos Muy bien Pues pillo un tronco por aquí ¿Puedo pillar varios a la vez? No Vale, vamos a soltar allí ¡Crack! Ven aquí que lo vas a soltar Vale, perfecto ¿Cómo lo lanza, niño? ¿Cómo lo lanza? Vamos a por tu tronquito Venga, dale rapidillo ahí las cosas Venga, vamos, vamos Venga, dale, 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 dale Y hago un sufre Va corriendo ahí En plan Es que esto pesa, mamón Venga, a ver Y necesitamos un palito, ¿ok? Venga, ¿Puedo coger dos? Dime que sí ¿Se pone en blanco? Es que sí Vale A ver, daslo por el derecho Y lo dejas Perfecto ¡Sí, señor! Bien Con este simple taller Podrás construir herramientas y piezas básicas Perfecto Vamos a fabricar una herramienta de tal a mejora ¿Quiere en el banco? ¿Quiere en el banco? Vale, haz listo una piedra y un palo Perfecto Ok Reúne las piezas Hemos hecho regla una piedra Venga, déjala allí Y un palito Coge un palito Y lo dejas allí Perfecto ¡Tucu, tucu, 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 pim! ¡Guay! En tu primera herramienta Sí señor Así fabricamos Esto es la mesa de graceo De Minecraft Es igual Haz clic en el hacha rudimentaria para cogerla Recuerda que puedes pulsar Q para almacenar Lo que tienes en las manos O aquí derecho para soltarlo Vale, lo cogemos Usa la H-20 para cortar un tronco Caído, ven aquí Hay más troncos por ahí caídos No, bueno, y por ahí, a la siguiente Dale, dale, dale Como mola, ahí, como hay Corta las tablas Para hacer varas Las tablas y las varas son piezas esenciales De las estructuras, las máquinas y los bots básicos Corta las tablas Corta las tablas Vale, y hacemos varas Perfecto, increíble, está pillando el truco A esto de cortar madera, hombre, a ver Muy difícil, de momento no nos ha sido Ahora que sabes cómo hacer las piezas básicas Vamos a ampliar tu taller construyendo Una estructura nueva, pulsa E Sale el menú de tal Y puesto de montaje De bots Haz clic izquierdo en el suelo para Colocar el plano seleccionado Y crea un cimiento pulsa E Para rotarlos, ¿no? Bueno, sí, vale Pues lo vamos a poner No sé Vamos a ponerlo cerca Vale, tal que así, por ejemplo Vale, y chapamos Venga, vale ¿Qué necesitamos? Dos troncos y tres tablas Lo que quiere decir que Talamos un árbol Tenemos un tronco ahí Pero me mola talar árboles Así vemos, perfecto No, 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 no Espera, espera, espera Dale a este No, no, no He dejado Bueno, necesitamos un tronco Dos troncos Venga Pues he dejado aquí la herramienta Que no la vamos a guardar, ¿vale? Que decía que si dándole a la Q Se guardaba De hecho, píllala Y la guardamos Perfecto Pilla esto Déjalo allí ¡Madre mía! Como gestionamos, eh Increíble Venga Vamos a aprender cómo hacer robot ¿Cómo que vamos a hacer un robot? Vale, y si la doy a la Q Vale, si la guardo y la saco Perfecto Dale Son Tablas Y tablas es esto Vale, guárdala Trinca esto Llévala aquí Y necesito dos más Con lo cual tengo que pillar un tronco Vale, ven aquí A ver, suelta Saca ¡Ay, ay! Dale, 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 dale Eso es, esa es la buena, esa es la buena Uh, puedo pillar dos a la vez Ahora Suelta una Suelta la otra Piqui, 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 piqui ¿Qué es como salta encima para construir? Así se construye Cuatro brincos y ya está Fantástico Este taller de bot básico de la puerta de entrada hacia la automatización Tenemos que fabricar otro robot para enseñarle a cortar Venga, vamos a ver Puesto de montaje de bots Necesitamos tronco, tablas, varas y semilla de árbol Ok Vale, coge semilla de árbol Y con esto ya lo tenemos Vale, ahora necesitamos varas Que tenemos aquí De hecho me vas a pillar las dos Vale Y vamos a dejar una tal que aquí Y la otra aquí No, coge huevo Y la dejas aquí Vale ¿Qué más necesitamos? Tres tablas y un tronco Perfecto Vale, vete aquí Pilla el tronco Y me lo traes aquí Vale, eso es Eso es, eso es Venga Pesa Pero en cuanto pilles a un robot Y le enseñemos ahora mismo Cómo funciona esto Verás, verás que bien Uy, tiene vida útil el hacha, eh Venga, dale caña Piqui, 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 piqui ¿Cuántas son? Son tres O sea que voy a necesitar Una más Coge la otra Eso es Venga, suéltalos aquí Y necesitamos una gas Bueno, pues ahora hay que cortar un arbolillo más Venga, perfecto Vale Dale, dale al corte Dale al corte Vámonos Dale al corte Tiqui, 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 tiqui Has empezado a automatizar Venga, perfecto Pues venimos aquí Luego Necesita un hacha rudimentaria Vamos a fabricarla El plano ya está seleccionado Así que solo tienes que ordenar las piezas Y hacer clic derecho en el banco de trabajo Perfecto Y esto era una piedra y un palo Bueno, pues trincamos la piedra Dejamos la piedra Trincamos el palo Dejamos el palo Oh, no Only como funciona go Venga, piqui, tiqui, 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 tiquiki, tiqui, tiqui Vale y hasta aquí y ya está, vale, vamos aquí Mk-01 Uy, puedes aquí darle a Hazlo que te dé la garra con él, ¿no? Espera, espera, que... A ver, a ver Coge el hacha rudimentaria Tus bots y tú podéis lanzaros Cosas. Ah, vale, vale, espera que te bajo Espera, espera, quieto, quieto ahí Quieto ahí, quieto ahí Vale, pillamos el hacha y ¿cómo se lo lanzo? Clic derecho. ¡Vamos! Lanzamiento Todo listo. Pues una recepción del bot, eh, también te lo digo ¿Tienes el hacha rudimentaria preparada? Pulsa barra espaciadora para Soplar el silbato y llamar Atención tu bot ¡Ojo! Le llamo como un silbatillo Es como un perrete Haz clic izquierdo en tu bot para acceder a su cerebro Vale, vale, vale Esto me recuerda a... Bueno, en fin Vale, y ahora Le damos a grabar, dice Muéstrale a tu bot cómo usar Un hacha rudimentaria para talar un árbol Vale, se supone que ahora al darle a grabar Él me está viendo a mí, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es De momento Error, no Me he puesto el hacha, cachondo Si no, ¿cómo quieres que le enseñe a talar un árbol? Vengo aquí Talo el árbol Él me está grabando Él está ahí Eh, 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 eh Dice, vale Haz clic en el botón repetir Para que se repita la secuencia que has creado En el botón repetir aquí Vale Perfecto Y ahora esto me hace en bucle, ¿no? Para siempre Ok Y le damos al play Genial Tu primera automatización de tu bot Solo para cuando se puedas Cuando se... Vale Solo se para si se quedas sin baterías Sin herramienta o cuando no haya más objetos sensuarios de búsqueda Vale Ahora que tenemos un bot que tale árboles por nosotros Vamos a seguir automatizando Ya no necesitamos ver el cerebro de ese bot Así que ciérralo Lo cerramos Vale Parte 2 Venga, no venimos aquí Bueno, 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 bueno Ojo cuidado que al principio puede ser Muy así Y esas cosas Así como muy sencillito Pero luego esto puede coger una complejidad absoluta En la que... Bueno, 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 bueno Que lo mismo, ¿no? También te digo Vale Tenemos que construir otro bot, ¿no? Y esto era una semillita Trinca esto Trinca No, guarda esto Trinca esto Venga Vamos a coger unas cuantas, ¿vale? Ojo, ojo cuántas maneja, ¿eh? Venga Y sueltas Ahí, vale Palos Venga Coge unos cuantos de todo, venga Claro Y así nos vamos a ahorrar unos cuantos viajes Venga Ahora déjalos Ahí Pilla piedras Venga Pilla piedras Venga Vamos a ahorrar unos viajecillos Vamos a ser un poquito hábiles Vale Ok Ahora, ¿qué necesitas? Un troco Venga Pilla otro A ver El robot me imagino que ha parado porque en su zona de talado, ¿no? No, no Tú, tú vete allí Déjame a mí con el bot Que tú vete allí No puedo No puedo, no puedo Bueno, ahora miramos al bot A ver, ¿qué hemos dicho? Que nos faltaban las tablas Mira, aquí tienes una La dejas Eso es Necesitamos una vara La pillas La dejas Necesitamos una bellota Pilla una La dejas Ok Y necesitamos talar dos troncos más Vale, pues Ok A ver Yo puedo venir Bueno, en el momento no me deja Vale, trinca Y dale caña Venga Déjalo aquí Que lo vamos a talar Ahora sí Piqui, 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 piqui Y deja, deja Vale, ya está Vale, hacemos otro bot Ok La hacemos clic izquierdo Vale, ahora que nos van a hacer enseñarle ¡Yuhu! Tu segundo bot está listo para que le enseñes Para la siguiente estarea necesitas una pala rudimentaria Vamos a fabricarla Clic izquierdo Venga, una palita ¿Qué necesito para la pala? Una piedra y un palo Venga, pues mira Va Dale Dale aquí Dale ya Venga, perfecto Piqui, 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 piqui Vale, pues pillamos la pala, me imagino que la se la tenemos que dar A ver, coge la pala rudimentaria Pulsa Artолет para soplar el silbato ¡Vale! Vale, ¿qué le vamos a enseñar? Adquirir izquierdo en el bot Vale, accedemos un cerebro Le vamos a grabar, pero lo que tengo que hacer Vamos a enseñarle un nuevo bot a cavar, pero si no se cavar yo Izquierdo en la tierra para usar La pala rudimentaria Eh... Ah, aquí, vale Venga Vale, vamos a enseñarle un nuevo bot a cavar agujeros Vale, ya está Dice, ahora los bots operan dentro de áreas definidas Que puedes editar Haz clic en el botón área de búsqueda del bot ¿A qué es? Aquí Puedes mover el área de búsqueda o arrastrar los bordes para cambiar el tamaño Vale, si yo le pongo, por ejemplo A ver, si la he hecho en tierra, área máxima Perfecto Haz clic en el botón repetir Vale, quiero que me la hagas en bucle Haz clic derecho en el bot para darle la pala rudimentaria Vale, te damos la pala Y, ala, empieza a funcionar Perfecto Mira ese bot Le miramos Oh, ya casi está tu primera industria automatizada Silvicultura básica Vamos a crear otro bot y enseñarle a plantar semillas Para hacer sostenible la actividad Ojo, vamos a hacer un huerto aquí automático en un momento, niño Vale, entonces, necesitamos No, no, quito Ah, bueno, sí Le damos a un bot Y esto es un tronco, tabla, vara Vale, no sé Esto lo tenemos Ah, no, que es vara No Me he emocionado Me he emocionado Me he emocionado Vara, tabla y tronco Ok A ver Puedo seleccionar A ver MK1 Esto es tu área de búsqueda, ¿no? Yo pincho aquí Puedo quitar esto ahora mismo A ver, yo pincho aquí, ¿no? A ver Quiero tu área de búsqueda, tío Quiero tu área de búsqueda No me dejas Bueno, pues nada A ver, si yo te doy al stop La lío No, no Pero no me dejas ahora el área de búsqueda Área de búsqueda Pero, ¿por qué no? Bueno, aún no me deja Vale, pues no pasa nada Y tú, el área de búsqueda Sí que la tienes activa, ¿no? Vale Vamos a seguir al nuestro A ver Teníamos Un tronquito Venga Ya aquí al tronquelio Que quiero avanzar Más de lo que me dejan Venga Acaba con esto Eso es Ahora necesito tablas y varas Con lo cual Bueno, pues ya corto yo el árbol No me deja mover La fungencita de mis amores Seguro que no A ver Si yo le doy aquí a 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 Claro No tiene área de búsqueda Déjame Dios No 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 me deja No me deja Ampliarle el área de búsqueda Venga No pasa nada Dale Dale a mano Vamos a hacerlo a mano Venga Que si no Nos dan aquí las uvas Venga Dale Pique 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 Vale Venga Vale 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 Coge Una Dos Cube Y coge la tercera ¿Puedes coger una? Sí Puedes coger la tercera Pero eso no me dejaba Vale Venga Déjalas aquí Vamos a hacer el tercer bot Ok, que me faltaba Una vara Vale, pilla esta de aquí, nos la vamos a traer por acá Venga, eso es Dale, calla Hacemos varitas Perfecto, y lo traemos aquí Venga, ya está Pues vamos a hacer el tercer bot, al cual le vamos a enseñar A Venga, lo ponemos en marcha Le damos cuerda Venga, sirvicultura básica A ver, ok Barria desplazadora Vale, correcto Le seleccionamos, le llamamos la atención Le damos a grabar Y ahora vamos a coger una semilla En el agujero En el agujero, vale Clic izquierdo, ¿no? Clic derecho para soldar Lo tengo, lo tengo Dos pisotones Y lo hace, vale Pues esto me lo haces en bucle Ahora, empieza Vale Feliz bot El otro bot Tutorial completado Veis ahora la que salía Aquí tienes la placa conmemorativa Academia ideas básicas Bueno, 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 bueno Te damos la bienvenida a la academia Has conseguido tu primer certificado de autonautas ¡Olé! ¡Olé! Aquí tienes un nuevo plan Y un nuevo certificado que ganarte Puedes fijar un plan como preferencia Mientras juegas Corta, cava, planta, repite Ok Encontrarás todos los planos Y las piezas relacionados aquí Incluso puedes hacer clic en las piezas Para ver su origen Vale Muchas sugerencias útiles aquí Ok Pero aquí, aquí Tik, 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 tap Bueno, tú te dirás completado Y me han dado un pico rumentario Birrete Y luego aquí dice que sí Lo completo Dice hasta al lado de un árbol He excavado la tierra Tatatame Me dan otro premio Muy bien ¿Esto qué es? Ojo Todo lo que tenemos aquí para hacer ¡Uuh! Mejora de cerebro del docente Vale O sea que podemos fabricar Muchos tipos de bot Vale Ojo Que nos fabriquen comida Que nos fabriquen ropa Que nos hagan juguetes Carro de caballo, poni de peluche Bueno, podemos hacer ponis, una de dos Bueno, como veis, es un juego Un toque infantiloide Pero en el que se puede hacer Las automatizaciones bastante chulas, yo creo Vale, botón izquierdo Regastrar, mover, instrucción, clic, bla, bla Venga, tutorial completado Eso es, déjame moverme un poquito Haz clic en grabar para editar Amigo Área máxima, pero aquí Vale, 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 vale Me ha costado un mes y medio Pero lo tengo Vale, y ahora, ok Vale, tengo que darle a grabar Para poder editar, bueno, bueno, bueno Hasta que he podido Vale, vale, vale Bueno, pues vamos a hacer una cosa Seguimos con ello, vale Pues tú, te cogemos Tengo que pararte Tengo que darle a grabar Y vamos a cambiar el área Perfecto Quiero cambiarte el área Vale, y efectivamente Lo que vamos a hacer es Este área de bosque Así o así Así Vale, aquí me vas a trabajar Vale, y cuando veas un agujero Lo que vas a hacer es Plantar una bellota Perfecto Ok, así que tú Ahora te vas a ir para allá Y le vas a dar caña Y cuando crezcan Vale, efectivamente Y vas a ir plantando Me parece perfecto Vale, 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 vale Y tú Este hace agujeros, ¿no? Vale, este va a ir haciendo agujeros Entonces tu colega No, no le cojas El tercero Lo que vas a hacer es Cambiarme la zona Eso es Aquí, a esta zona Perfecto Vale Entonces tú Me vas a Vale, tú esta zona Perfecto Una Ahí Perfecto Vale, ya tengo los tres Automatizados No Tú también Eso es el play, ¿no? Venga, ya está Vale Ya tengo los tres automatizados En esta zona Vale, vale Ahora sí Ahora sí, hombre Ahora sí Al igual que antes No, ahora sí Este vamos a ponerle Leñador Ok Vale Play Leñador Perfecto A ti te vamos a poner Cultivador, ¿no? O si Bueno, cultivador No, cultivador no Cavador El topo El topo Vale, tú vas a ser el topo El que cava los agujeros Uy, le está acabando la batería Y tú vas a ser el Reforestador Plantador Cultivador Cultivador le ponemos El plantador El plantador Ya está Vale Y uno se queda sin batería Entonces Transmisión Vale, cuando se quedaba sin batería ¿Qué hacemos con la vida con ellos? Ah Cuando se quede sin batería Le tenemos que dar cuerda Vale, vale, vale Vale, lo tenemos Vale, tú ya tienes Dos, estoy lleno de agujeros Y A ver Coge esto ¿What? ¿Faltaba que yo lo hiciese o qué? Vale, vale Parece que ya va bien todo Madre mía Tiene que hacer yo una, tío ¿En serio? No me lo puedo creer Bueno, pues ya hemos hecho La automatización Vale, aquí tienes la placa de combinación La agricultura al nivel inicial Perfecto Ahí lo tenemos Cultiva, cava Tom, hace Bloque de corte ¿Qué es esto de bloque de corte? Aquí tienes más planes que completar Y también más certificados Te ayudan a reforzar tus actividades Perfecto Vale, madera básica Has construido bosque de corte 0 de 2 Has almacenado tronco Vale, 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 vale Luego creación de árboles Vale, nos van a ir dando Más historias Y conforme vayamos consiguiendo insignias Pues nos vamos a ir llevando más cosillas Bueno, de momento ¿Qué le pasa aquí a esto? Mal, mal Martillo Ah, vale Que hagamos el bloque de corte Vale, vamos a hacer el bloque de corte Tal que, por ejemplo Aquí ¿Vale? Que se vean monos y esas cosas Bueno, pues ahora mismo tenemos La primera automatización Que es básicamente conseguir madera Uno cava Otro planta Otro corta ¿Qué le ocurre a esto? Que nos falta un transporte Vale, he hecho aquí una caja Como habéis visto Ya está, sin más Entonces, bueno Lo que podemos hacer es Bueno, ¿esto qué es? Un tronco Y una charla rudimentaria Vale, aquí le vamos a poner Una charla rudimentaria Lo cogemos aquí Dejamos ahí Dejamos aquí Cogemos allá Hacemos lo mismo Tiquitiquetapa Vale, ya lo tenemos Entonces esto Lo cogemos Lo dejamos Y necesitamos un tronco Por ejemplo Este Sin más Y ahí lo dejamos Perfecto Y tenemos el bloque de corte Ok, ok, ok Vale Y con el bloque de corte ¿Qué podemos hacer? Ah, bloque de corte Si le llevamos un tronco Nos hace tabla Y si le llevamos una tabla Nos hace una vara Vale, para automatizarlo Es decir Si yo llevo ahora mismo Un tronquelio de estos Vamos a hacer la prueba Vale Lo llevamos para allá Vamos a llevarlo aquí primero Vale Yo me vengo aquí Y digo Quiero una tabla Entonces le meto el tronquelio Y a tope con ello ¿No? Darás un ratillo, eh Y nos darás dos tablones Perfecto Vale Eh, bueno Yo creo que Ya habéis visto más o menos Como Como es la historia ¿Vale? Además me va dando más experiencia Según va haciendo las cosas Van creciendo los árboles Con lo cual ya va todo esto a tope Cuestión Voy a necesitar a uno Que recoja los troncos Y me los guarde aquí Pero eso Lo hacemos ahora la automatización Vale Voy a ahorrarme los pasos De crear el robot Y le vamos a enseñar A automatizar eso ¿Vale? Bueno Me voy a ahorrar No, no lo vais a ver Vale Esto era lo siguiente ¿No? Le tocábamos el silbato Él nos atiende Y lo que vamos a decirle ahora Es básicamente Vale Mírame Atento a lo que voy a hacer ¿Vale? Coges el tronco Tal cual ¿Vale? Pillas el tronco Y ahora lo que haces es Depositarlo en la caja vacía ¿Lo puedo dejarlo aquí? ¿Lo puedo dejarlo aquí en serio? Esperad Esperad Esto fuera Y esto Fuera Bueno Pues me lo vas a dejar Claro Es que Si no puedo dejarlos aquí Bueno Y me lo vas a dejar aquí ¿Vale? Eso es Esto lo vas a hacer en bucle Y te vamos a poner Que tu zona de trabajo A ver Área máxima Con esto me va Perfecto Venga A trabajar campeón De momento Tráeme todos los troncos aquí Y yo Así por lo menos No tengo que ir a por ellos ¿Vale? Entonces ahora Vamos a ver la caja Porque a ver Yo puedo coger Por ejemplo Ah que viene Ah vale Madera si que puedo Uno de 25 Espera 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 Recoger tronco Movera Vale Este movera Lo vamos a quitar Y ahí si Vale Perfecto Vale Ahora si Y le ahorro el paso de aquí Perfecto Y ahora ya Nosotros tranquilamente Pues lo podremos mover A otro lado Vale Vale Bueno pues ya tenéis Otra automatización hecha Y es básicamente Que a lo mejor No se cuando os podrá apilar Pero bueno De momento que nos los apile ahí Y luego ya veremos Bueno espero Que os haya gustado La verdad es que Aunque se ve un juego Así un poquito infantil Y demás Creo que las automatizaciones Pueden llegar a tener Su intriga Su miga Y se pueden hacer Cosas chulas ¿Vale? De hecho ¿Cuántos creéis que puede Poner ahí mismo? En un mismo sitio Lo descubriremos Espero que os haya gustado Y os traeré más automatizaciones Adiós Chao 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 Chao